Buenas tardes, aquí en México, buenas noches en España, ¿cómo estás? Pues aquí andamos muy bien, Emilio. Muchísimas gracias en este caso por haberte acordado de mí, por la invitación. Quiero decir también a los que me están viendo que algunos me van a matar porque llevan detrás mí también para hacerme alguna entrevista y le he dicho que no, pero bueno. O sea que somos exclusivos ahorita, tenemos la exclusividad, la primicia. Por eso, Emilio. Muchísimas gracias por la invitación y en este caso también al grupo que tenéis, a Real Marinos de México. Y nada, aquí estoy para servir. Ok, Manolo. Pues bueno, pues para empezar y partir plaza, platicanos de ti. ¿Cómo fue que empezaste en esto de los perros? Bueno, pero desde tu primer contacto con los perros, ¿no? Me supongo que ha sido en tu niñez. Bueno, pues mira, mi niñez, mi niñez, bueno, ha sido una niña que yo he tenido mucho contacto con el tema de los animales, con los perros. Mi familia toda, bueno, viene por partes, son arrieros. No sé si ahí en México también se utiliza arriero. El tema de las personas que andaban con los burros, con las bestias, con los animales, con los burros. Y todos mis abuelos por parte materno y paterno son, bueno, tenían ese oficio. Y bueno, a partir de ahí, bueno, pues en mi casa siempre hubo, había perros, había animales. Recuerdo a mi madre recogerme en el colegio con un pastor alemán, ¿no? Y bueno, era una cosa cercana, ¿no? Típica en este caso en mi familia, está rodeado de animales. Y a partir de ahí, bueno, fuimos evolucionando, fuimos tirando para adelante. Y bueno, más o menos así, como el que nos quiere la cosa, llegué al mundo del adiestramiento y comencé a entrenar perros primero para deporte. Un poco así es poco el comienzo, en este caso con el tema de los animales. Y bueno, pasé larga temporada en este caso en un pueblo que es quien se veía casi allá de la Sierra, que invito a todas las personas que estén en México, a los que me estén viendo y eso, que vayas a visitarlo porque es un pueblo espectacular, con mucha cultura por detrás, mucha historia. Y bueno, ahí ha sido un poco mi vida en este caso con los comienzos, Emilio. Ok, muy bien. Pero ya, me supongo que tuviste ya un contacto temprano con eso de el intento de estar a un perro, ¿no? Los perros, te explico, los perros, aparte del pueblo, yo vivía en un barrio, aquí periférico, en mi ciudad, ¿no? Y aquí en el barrio, era un barrio humilde de trabajadores. Y entonces, bueno, pues ahí siempre habíamos, éramos chavales y siempre teníamos y cogíamos los perros de las calles. Perros abandonados, había muchísimos perros abandonados por aquí. Y entonces, bueno, pues teníamos nuestros perros, nosotros las aventuras de niños, con la bicicleta, íbamos a los ríos, al campo, llevábamos los perros siempre corriendo con nosotros a hacerlos nadar, a hacerlos tal. Y ahí empieza, bueno, empieza un poco la... nunca vi al perro como... o sea, como un perro. Éramos chavales, éramos críos y yo le hablaba a los perros como si fuera un tío más, ¿no? Un amigo más, ¿no? Y yo creo que esa parte, esa parte es muy importante porque muchas de las cosas, en este caso, de las ideas que después de mayor he tenido, se han fraguado, en este caso, en esa edad, en esa edad de niño, ¿no? Cuando muchas veces uno no sabe lo que hay por detrás del adiestramiento, imagina cosas en la cabeza, tiene a los perros que, en este caso, que te siguen, que te siguen y no sabe uno por qué, ¿no? No nos complicamos tanto la vida, ¿no? Cuando somos pequeños. Y después, curioso que en esa parte, ya te digo, en esa parte, muchísimas, muchísimas ideas que podía aplicar después, en este caso, recordando cuando he sido mayor y decía que hacía aquello, hacía lo otro, con aquel perro, con lo otro, tal. Y lo podía aplicar, en este caso, con éxito. Y ahí también, bueno, ahí también descubrí también, porque también en el sitio donde estábamos y eso, era, había muchos perros callejeros y todas estas cosas, ¿no? Y el tema de una pasión mía también era, bueno, el ver cómo los perros se engorilaban, significa que, o sea, echábamos carne, le echábamos cosas, y el perro mostraban, mostraban, bueno, pues, querían mordernos este tipo de cosas. A mí eso me producía adrenalina de chaval, de niños. Y entonces eso también me ha valido, en este caso, para después las modificaciones de conducta, que también soy especialista con perros, con perros agresivos, importante, pues, no realmente imponerme tanto. Me gustaba esa adrenalina y eso lo vivió de muy pequeño, de muy niño. Yo creo que, por más que platico con gente que se dedica a competir, fíjate que hay como una especie como de comunión con las personas que se crean en el campo, ¿no? O sea, la gente que se creó en el campo, como tú y otros compañeros que tengo, otros amigos, ven un poquito diferente a los perros. Ya no lo ven así como, lo ven más como un socio, digamos. ¿Sería esto cierto, no? Sí, yo tengo un montón de anécdotas de pequeño. El lora, el toro, José María, Roberto, Juan el negro, a ver. Cada uno que llevaba a nuestros perros, la bicicleta, íbamos a pescar, íbamos, hacíamos, o sea, cosas de chavales, tenemos 10 o 11 años y tengo un vídeo grabado del sitio donde íbamos, ¿no? Y vamos lejos, ¿no? Para la edad que teníamos con la bicicleta y todo. Y es lo que tú dices. Yo creo que esa parte, esa parte sí ha sido muy importante y yo creo que eso es un imprinting muy importante. Después hay cosas que tienes con los perros y sobre todo lo que te hablaba antes, ¿no? El tema de cuando tienes que modificar conductas con perros agresivos, jodidos, que tienes que tener la cabeza muy, muy, o sea, muy... No, que no te aparezca el miedo. O sea, es la palabra, que no te aparezca el miedo. Y el miedo aparece, ¿por qué? Porque antes hay un estímulo en concreto que no controlas o no conocen, ¿no? Y en este caso, cuando de pequeño te enfrentas a ese ensenio de estímulo, ¿vale? Pues, y te producen adrenalina, resulta que, bueno, que cuando he estado como haciendo perros, perros que te pueden mandar bien al hospital, pues a mí no me suelo poner nervioso. Entonces, ahora más con la edad, sí, ahora ya habéis más pañuelos como ayer. Y me da un poco más el miedo, ¿no? Pero esa parte sí, esa parte sí yo creo que es importante. Muchas veces las personas que se han criado por los animales en el campo, eso lo hablo yo muchas veces y lo explico, quizás no tienen la capacidad, a lo mejor que yo tenía que desarrollar mucho después el vocabulario, ¿no? El tema técnico, el hablar, el saber los conocimientos técnicos en concreto, pero sí es cierto que se desarrolla una parte instintiva, la intuitiva, que es muy importante y marca un antes y un después. Después, obviamente, después tienes que formarte, estudiar, estudiar los conceptos, el tema de la psicología y del aprendizaje, toda la cantidad de teorías o técnicas que hay, ¿no? Pero yo creo que eso es un añadido importante, por supuesto. El saber no ocupa lugar. Pero a tu pregunta sí, sí es importante. Para mí sí. ¿Hay algún perro que recuerdes en especial, antes de tu etapa, ya como adiestrador y competidor? Uf, yo tengo ahí un montón de... Pues mira, tenía a mi abuelo que tenía al... Tenía a mi abuelo, tenía a furia, furia, tenía furia. Mi abuelo, recuerdo yo, de... Bueno, mi abuelo con los furros y después tenía... Tenía a mi contaba historias, también me contaba historias. Y se dormía a aplauso. Aplauso era... También mi padre también fue de arriero. De muchos chavales, pues, estaban en el campo trabajando y todo eso. Y bueno, siempre tenían perros, ¿no? Y famosos perros. En mi casa hablaba mi abuelo de ese alma a las curvas. Pero es lo que se le echaba el lobo. Es más, los pelos, perdón, los pelos. De furia. Después furia, furia... Furia en un pasto alemán. Furia en una cámara. De ahí salió Huracán. Huracán... Mi madre iba a recogerme al colegio con Huracán. Y bueno, muchísimos perros. Después Kiro, después más perros. Un montón, un montón, un montón de... Un montón de perros. Perros míos y después perros que... Que tenía, que cogía de la calle. Le daba de comer. Y me acuerdo que dijimos un chozo. Mi amigo y yo de eso. Y teníamos un chozo en un sitio. Y teníamos allí guardado un montón de... Un montón de perros. Teníamos allí también. O sea que... Que... Pero ya te digo, Emilio, no lo veíamos como... Yo no... No veía como... Bueno, como un amigo más. No... Éramos chavales y no... No era este... Era solamente diversión. ¿Cómo es que empiezas? ¿Cómo es tu acercamiento? ¿Cómo te contactas a empezar a entrar en el medio del asistimiento? Pues yo nunca me planteé, te explico, nunca... Bueno, yo en la vida he hecho muchas cosas, ¿no? He hecho muchas cosas. Había cosas que había dejado por el camino, ¿no? Empecé, bueno... Empecé, estudié mecánica. Trabajando en una fábrica. Y después... Bueno, pues entré... Relativamente ya mayor. Porque... Ahí había un conocido... Que... Bueno... Que me dijo un día que... Que estaba... Que tenía Malinois. Regalaron un perro. También un perro me fue con un pastor de belleza. Pero... Y yo hasta ese momento... Yo no sé por ahí por México. Pero aquí nosotros, por ejemplo, los pastores alemanes... Para ver si éramos buenos... Que te lleven nuestras cosas. Pues la abriamos de los chicos, veíamos si... De chavales, las cosas, ¿no? Es que hay mal. Que los cinco en el negro... Si la oveja está... La caída... La caída... El jaladar y demás. Todo ese tipo de... Todo ese tipo de... De cosas. Y... Y empezó a hablar y me dijo un concreto el Malinois. El Malinois. Y yo no lo conocía y empecé... Tenía una cinta de esas viejas de... De ring. Me recuerda, había un perro legendario que era... Que era Japán. Japán. Y a partir de ahí empecé a ver los Malinois. Y una persona que me regaló... Que me regaló un... El Malinois. Me lo regaló. José Miguel Vicente. El churrero. Importante. Bueno. Ha sido uno de los mejores figurantes en este caso de... En competición. En fin. Figurante en campeonato del mundo de la BUS. También estuvo en el... En el torneo ahí en Estados Unidos. Bueno. Y me regaló... Me regaló una Malinois que tenía. Que tenía. Y bueno. A partir de ahí, bueno, pues... Me inicié en un grupo. Y... Y ahí empezamos. Hace... No hace mucho. Hace 13 o 14 años. No llevo mucho tiempo en el mundo del... O sea, con el perro siempre mucho. Pero... Algo de lo importante o bueno, de lo llamativo contigo. Sí, este... Como tú dices. Quizás no... No es, este... Una experiencia muy extensa en cuestión tiempo. Pero... Sin embargo. Pues has tenido resultados muy rápidos. O sea... Algunas gentes para... Llegar a esa parte en la que tú has llegado. Pues se han batallado un poquito más. Han tenido... Este... Que... Pegarle más tiempo, ¿no? Han tenido que... Que bregar más tiempo en esto del adiestramiento canino. Eso es algo interesante. Y ya es algo aplaudible. Bueno. Este... Entonces... Esa fue tu... Tu primera inmersión en el... En el medio del adiestramiento. ¿Practicabas algún deporte en particular? O ya empezabas con el... Con el hipo en ese tiempo. Ahora IGP. Shutsu en ese... ¿De dónde te refieres, Emilio? ¿Con perros otro deporte? Sí. O sea... ¿Iniciaste únicamente con IGP? ¿O practicaste algún otro deporte? No. Nosotros no... Con el hipo. No. O sea... Toqué un poquillo el tema del... Del... Del ring. El ring ha sido una persona y eso. Pero no... No había mucha gente haciéndolo. Yo no tenía ni idea tampoco de lo que era el hipo. Nos acercamos a una... A uno... Tenía ya el Mali. Me acercó a una persona que en este caso que formamos después. Nosotros formamos después un grupo. Que había... Ahí tuve suerte también porque había personas que habían sido competidoras y me han ido a campeonatos de España y campeonatos del mundo. Mi amigo Paco, el vasco. Paco Aizardi. Me enseñó mucho. Muchísimo. Una gran persona. Le mando un saludo también si me está viendo. Y me enseñó mucho también en este caso a... Sobre el rastro. Y después muchísimas conversaciones. Ya no solamente del tema de perro, Emilio. Sino de... De cosas que yo... Realmente a mí lo que me llama la atención del mundo del perro después no es... Que se siente un perro de una manera o de otra. Sino las historias que hay por... Por detrás de las personas. Y a Paco, a Juan Manuel, a Ángel, el catalán. Les tengo que agradecer mucho también. Con algunos de ellos ya no tengo contacto. Con las circunstancias de la vida. Hay veces que cada uno te irá por un camino o por otro. Pero sí es cierto que hay que reconocer lo que... Bueno, las personas que se van cruzándote en tu camino y ser agradecido. Y una etapa bonita. Te van dejando una parte de ellos prácticamente. Entonces, entraste directo al IGP, por decirlo así. No tuviste mucho contacto con ningún otro deporte. Allí en tu localidad hay otros deportes. No nada más el Shotsu, el Lipo, el actualmente IGP. O también hay algunos campos donde se entrenen actualmente en francés o en mondia. Por aquí, o sea, te explico. Bueno, ahora... Ahora... Bueno, gracias en este caso al tema de las redes sociales. Hay muchísimos más medios de comunicación y todo eso. Yo creo que se están conociendo más el tema de los deportes. El tema de las entrevistas también ha sido importante. Y bueno, yo, como te he dicho antes, llegué por casualidad. En este caso me apasionó, en este caso el Lipo. Para mí es... Es uno de los deportes. No voy a decir más completo porque... Porque sería lo mejor para darle respeto a otro deporte. Pero para mí es uno de los más completos. Es lo que me gusta. Hay que echarle mucho tiempo. Mucha hora, tener un equipo, estar bien de coco, con la familia, con los amigos. Y divertirse. Para mí es... Eso es fundamental. Que te puedas llegar a divertir. Después independientemente de los resultados que uno tenga. Pero primero que uno se divierta. Claro. Este... ¿Qué parte es la que tú sientes que te cuesta más trabajo del IGP? La obediencia, protección o el rastreo. Casi todo el mundo dice que el rastreo. Que incluso ahí es donde están los puntos, ¿no? A ganar. Ahí depende también, Emilio, el tema del... El tema del perro. El tema del perro. Porque ningún perro es igual a otro. Entonces también depende del perro. También depende si has trabajado o ha entrenado perros con líneas parecidas ya. Yo trabajé, por ejemplo, con la perra que yo también gané. Después tuve también un... Tuve un hijo suyo. Después tuve a otro perro también que era el padre de ese perro también. Entonces, ¿qué ocurre? Que independientemente después haya líneas mejores o otras peores. No líneas mejores y peores, sino que cada persona después... Si tú conoces... Imagínate, por poner un ejemplo. Tú conoces un tipo de coche y sabes conducirlo. A lo mejor, pues... Bueno, pues... Que dan otro tipo de coche y a lo mejor pues no lo conducen. También, no como el otro, ¿no? Con los perros más o menos la delínea de eso es similar. Entonces, yo siento que muchas personas en este caso que después de estar con los perros ya son grandes maestros. Pues resulta que han cogido una serie de líneas y han trabajado a su bisabuelo, tal, al perro este conoce. Y eso sí es un... Eso sí es muy bueno en este caso para avanzar. Después en cuanto a la disciplina. Ahora, el rastro... Casi todo el mundo coincide con el rastro porque... El rastro es... Ahora sí o sí tienes que tener un perro en este caso para... Si quieres hacer algo en un campeonato que rastree. Siga un gran rastreador. Como cada vez está la obediencia y en este caso el nivel de exigencia ha subido muchísimo. De hace unos pocos de años para acá. Y es cierto que en el rastro... Hoy vas al rastro. Las circunstancias no son las idóneas. O sea, el perro se despista, cualquier tipo de cosas. Imagínate y te puede costar una... Porque descalificas, ¿no? En la obediencia, bueno, pues... Si un perro a lo mejor te falla una posición, te falla, no sé, un ejercicio. Entonces, no pierdes todos los puntos. Pero en el rastro, la condición del terreno, la temperatura, el ambiente, el sitio, todo. Todo influye un montón. Y a ti en especial, ¿qué es lo que te llama más la atención? De esas tres. ¿Protección, obediencia o rastreo? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? A mí la verdad, te voy a explicar. A mí la verdad, lo que más me gusta es... O sea, el... El entendimiento con el perro es la obediencia. Porque yo pienso una cosa, pienso una cosa. Que todo parte de la conexión que tengamos primero con el perro. Primero hay que generar una conexión potente. En este caso, mi manera, por ejemplo, mi metodología en concreto para entrenar perro, baso eso mucho. Yo lo hablo en el... Bueno, mi metodología, el entreno en el círculo. Algunas personas que me ven, ya saben, en los cursos y eso, que el perro gira y gira siempre por una razón. Y a partir de ahí, a partir de ahí, monto en este caso en la relación que tengo con el perro, ¿no? Con el perro, a través del juego, a través de cosas agradables para el perro, para establecer la conexión, ¿no? Esa parte es fundamental, la base. Generar un perro que tenga buena motivación y tengas a lo mismo con él. Después, y todo parte en la obediencia. Si tú tienes como guía, y eres un guía, que tenga buena conexión con el perro, que después aplica la técnica, sobre todo, la emoción. Para mí, la emoción es la madre de todo. Y a través de la obediencia, el rastro, en definitiva, es una obediencia. O sea, tienes que tener... Si tienes timing, en este caso, la obediencia, será más fácil de aplicarlo al rastro. Tienes que controlar los tiempos, la entrada, todo el planteamiento que tienes que hacer, todo, la duración, todo, la estrategia. Y después, la defensa, en la defensa en sí, los puntos, por llamar de alguna manera, son en los controles. El perro tiene que tener buenas bocas, es cierto, pero la mayoría, después de los perros que no hacen, o si te descalifican, imagínate, muchas veces porque no hay una buena obediencia. Y para mí, entonces, lo fundamenta primero en la obediencia. Ok, ahí es donde conectas con el perro, tienes mucha razón. ¿Cuándo fue como tú decidiste? Bueno, porque uno llega practicando, primero empieza uno asistiendo a algún club, ya sea en el club de IGP, de Río Francés, de Mondio, lo que sea que esté cerca de tu localidad. Ya después de que tienes un perro, que muchas veces sirva o no sirva, ese es otro tema. ¿Cómo fue que un día dijiste, ¿sabes qué? Pues voy a competir. Vamos a empezar a competir. Porque mucha gente va, entrena nada más. Yo conozco muchas personas que son fieles entrenadores, bueno, fieles asistentes a un entrenamiento, pero prefieren no competir. ¿No les gusta esa adrenalina? Yo en ese aspecto lo tuve claro, Emilio. Yo en el momento que hice, te explico, yo cuando cogí la... Yo venía de mi vida de hacer cosas, ¿no? Pero nunca había llegado... O sea, cogí el perro... La Mali lo cogía mayor, tenía 29 años, por ahí. La tengo 43. 2006, 2007. Yo lo tuve muy claro. Yo dije que a mí los perros me apasionaban, que yo había tenido siempre perros toda mi vida, había hecho cosas a nivel... el campo con la... Eso, los perros me hacían caso, para arriba, pero no tenía ningún tipo de conocimiento. Yo no sabía cómo había que enseñarle un perro a un tumbado. No, no sabía nada. No sabía nada. No sabía, o sea, no me habían explicado, ¿no? Oye, tienes que hacerle un perro con la correa, con la comida, tal. No me había explicado nada. Pero yo cuando entré y formamos el tema del club, yo tenía el perro, yo lo tuve claro. Y una de las cosas que me generaron algunos conflictos, porque lo tenía muy claro, que yo quería... Yo quería llegar a un campeonato. O sea, yo quería llegar a un campeonato y me lo planteé. Y... Y en dos años, en dos años, conseguí el primer campeonato. Y no tenía... No tenía ni... O sea, no... Ya te digo que yo partí de cero y además pasaba otra cosa en ese momento. Tenía una Mali hembra. Aquí no había mucho. Ahora el Mali no se ha puesto de moda, ¿no? Pero aquí no había... No había Mali no. Todo el mundo... Bueno, todo el mundo... Bueno, era como una cosa impensable, ¿no? Una hembra de Mali. De Mali. También había unos pastores alemanes. Y... Y era una cosa como que... Que era como como un poco... Un bicho raro. Y recuerdo que el primer Mali que vi yo fue cuando fui al campeonato. Al campeonato de España. ¿Eso es el único? A 15 días, sí. No había... O sea, bueno, sí. Habría algunos que tenían Mali no. Pero yo no... Yo no vi ningún Mali. O sea, no lo vi hasta que llegué al campeonato. Ah, ok. Y... Pero yo lo tuve muy claro. Es más... Yo les decía a las personas a los que estaban en el grupo. Imagínate que tú y yo estamos en el grupo. Oye, decirme qué aspiraciones tenéis. O sea, para qué... Yo quiero ir a un campeonato. ¿Para qué? Para yo no tener que molestarte. Oye, Emilio. Imagínate. Como yo le decía a mi amigo Paco, ¿no? Le decía... Él fue un campeonato del mundo con pastores alemanes a la bus. Y son mejores rastros aquí en España y todo. Entonces yo que hacía teléfono a él hablando y pegándome todo el rato porque tenía esas aspiraciones de llegar. Y entonces es importante reordearte de personas en concreto que tengan al unísono lo que quieres hacer tú. Y de las personas que estén en este caso por hobby y tal. Yo para hobby te lo digo y se lo digo a todas las personas. Yo para hobby no hago IGP. Para hobby me voy al campo a coger espárragos. Sí. ¿Por qué no? Porque para mí no es... O sea, no es que no sea un hobby sino que yo también entende también ahí... Bueno, pues... Hay cosas a lo mejor que son más interesantes que tener un perro también porque no dejamos de... Estamos jugando en este caso también con los animales, ¿no? Y yo cuando cojo un perro y quiero hacer IGP ahora o marcar mi objetivo pues intento llegarlo al máximo. ¿Y te imaginabas que fuera a ser tan rápido el ascenso? O sea, tú llegaste y dijiste bueno, yo pues entreno y quiero ser... Ya lo acabas de decir. Mi meta, uno de mis planes, una de mis metas fijas es llegar a un campeonato. ¿Te imaginabas que ibas a tardar tan poco tiempo? Yo siempre te explico. Siempre las cosas que me he planteado en la cabeza en toda mi vida de una manera o de otra la he hecho. Es cierto que he llegado al campeonato y llegué al campeonato y hice cosas que no sabía... O sea, si te digo la verdad no sabía ni cómo había llegado. Había hecho cosas, ejercicio, había cosas que le había hecho muchas veces por intuición. Ya te digo que muchas ideas, muchísimas ideas he tenido yo de la época de niño. Yo llevaba a los perros a nadar, a la bicicleta, le colgaba el collar, bicicleta, los perros tirando, muchas cosas, muchas, muchas cosas. Y siempre he tenido la capacidad de poner a los perros con mucha emoción, ¿no? Con mucha... Y meterme mucho en el papel, ¿no? Meterme mucho en el papel, ¿no? Íbamos por la escuadra, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, llevaba a mi perro y a lo mejor salían mastines y yo de chaval era como si fuese a... O sea, yo iba como un terreno inhóspito. O sea, yo llevaba a mi perro e iba como hacia allí, que allí estaban los mastines y todo y tengo que pasar por aquí y a que ellos me quieren pegar. Yo me preparaba como para una pelea, ¿ves? Todo ese tipo de cosas los perros lo experimentaban y todo eso es lo que a mí me despertaba la curiosidad. Pero no, no tenía... O sea, no tenía ni... Además, tiene una serie de circunstancias también. Resulta que antes de llegar a un campeonato, pues el perro me lo... O sea, yo tuve que... Yo tuve no tenido así un... O sea, yo no tenía una persona, un maestro que me haya dicho así en Pacheco A, B, C, D, E, F. Es cierto que he tenido personas que están en el camino, que me han ayudado, pero en sí, en sí yo tomé la decisión de hacer lo que yo sentía y las cosas que yo tenía dentro, de alguna manera de eso expresarlo y estoy muy contento porque no me he traicionado. No me he traicionado y he llegado con mis cosas, lo habré hecho mejor o peor, pero mi manera, mi manera en este caso de hacer... Entrenar al perro, hoy a día de hoy estoy orgulloso porque no se parece... Obviamente, cojo cosas, vemos siempre tal, pero mi base no... Es propia, es propia mía de las cosas que desarrolla de niño. de ese tipo de cosas. Ah, muy interesante. Algo también interesante es que me supongo que al primer campeonato que fuiste fue con la perra, esta Malinois. Sí. Espero no equivocarme. Y este... Hay muchas personas que cuando visualizan un campeonato, al menos las que yo conozco aquí en México que han obtenido un campeonato, primero visualizan el perro, lo hacen al revés. Yo creo que la mayoría lo hace así. Lo primero que hacen es buscar un buen perro de un, digamos, de un afijo ya renombrado, este... Hacer una carrera como competidor porque generalmente los mejores perros te los venden cuando ven que tú eres un competidor. En este caso me llama mucho la atención que un regalo que te dieron, tú decidiste meter al perro en tus planes, este, sin decir, ok, si quiero ser campeonato voy a tener que ir a comprar, no sé, un Dubac de Hermelés o un Fontemort dando, no sé qué cosa, este, o irme directamente con la raza del IGP, ¿no? Con un pastor alemán. Tú dijiste este es lo que tengo y vamos a formarlo y curiosamente también con muchas de tus ideas, ¿no? O sea, tú acabas de decir ahorita, entonces, eso no deja de ser interesante, pero tú lo pensaste así. No, yo no pensaba, yo no pensaba, yo, mira, en ese momento yo soy una persona que cuando me, me hocico, ¿cómo pasaba hace dos meses con lo del COVID, ¿no? Con el tema de las entrevistas y todo eso, ¿no? Me dio por ahí, me dio por ahí y soy una persona que cuando pongo el enfoque voy al máximo. El tema de las entrevistas, por ejemplo, no se haya visto, tal, venía de un grupo anterior que yo hace cuatro años generé un grupo de Facebook que a los 15 o 20 días creo que era, era un grupo que marcó tendencia, o sea, marcó tendencia a partir de muchos grupos también empezaron a hacer lo que, lo que, lo que a mí se me ocurrió un día. Y un día estaba yo en mi casa y digo, voy a dar formación, voy a hacer un grupo, voy a dar formación tal y se me ocurrió y en poco tiempo aquellos, los que me estén viendo conocerán que aquellos marcó un antiguo después. Después lo dejé por otra serie de cosas, ¿no? Pero yo cuando me pongo en este caso el enfoque soy un tío muy cansino, muy cansino, muchas veces llevo hasta, un poco hasta la locura en el sentido de... Un saludo. Sí, le pongo el enfoque, un poco en el... Como ha pasado hace dos semanas, ¿no? Metí un montón de cuarentena personas, ¿no? A la entrevista y después, bueno, todo el mundo empezó también a hacer entrevistas y tal, súper, en este caso para fomentar todos los deportes. Porque con el perro pasa igual. Yo me lo marqué, es más, me tiraron al perro en el grado 2 en concreto, me lo tiraron, muchas personas en concreto no daban un duro por mí, es curioso, muchas veces con los perros pasivos en el reino animal, tú vas a un gallinero y hay un gallo que está fuerte, hoy se queda cojo y mañana los otros gallos lo... en este caso ante una debilidad los propios del gallinero lo matan, ¿no? O las personas muchas veces pasan exactamente igual, a ver, eso es una planta muchas veces, cuando venga una debilidad de una persona o algo, van a meter, y yo tuve que pasar mucho calvario en concreto porque yo quería llegar en el grado 2 me tiraron al perro en la protección, no entró, después lo analicéis yo supe por qué me lo tiraron en la contra, se escapó de los palos y se fue, y tuve que... que bueno, un montón de personas, te explico un montón de personas a hablar y decir que aquello, que tal, que eso no, la perra, que no sé qué, al año siguiente o lo segundo mejor protección en un campeonato del mundo, en Bérgica. El mismo que te habían reventado. Sí, yo sabía por qué, pero yo no tenía, llevaba ahí dos años, o sea, que llevaba dos años, entonces, a día de hoy, tampoco todas esas personas que dijeron y todo eso, porque esa es otra cosa que tiene que tener el ser humano, el ser humano, igual que cuando no habla y expone, tendría que ser después de conocer y decir, pues me equivoqué, o no ser agradecido, cuando uno va andando por el camino, y las personas que entren, que aparezcan, uno tiene que ser agradecido y nombrarlas en tu trayectoria, como he nombrado todos los que hasta ahora he tenido, porque es de... Es de gente bien nacida saber ser agradecida. Para mí eso sí, yo solo recomiendo a todos los alumnos que tengo, a todas las personas, les digo, me preguntaba, me preguntaba una persona, me preguntaba por un libro de perro y le decía yo, pues, léte los samuráis, lo digo del samurái, todo este tipo de cosas, la disciplina, el honor, todo ese tipo de cosas que muchas veces en el mundo del perro muchas veces es un reflejo de la vida, de la sociedad, y bueno, fue una etapa esa importante y mira, se consiguió de un perro en concreto y yo creo, si hay una cosa, Emilio, es la ilusión, la ilusión y el creer que se puede, si uno tiene ilusión, cree que se puede, obviamente tiene que tener un perro y después tiene que darse un montón de cosas, no es solamente, pero la maquinaria del coco se empieza a poner a funcionar y a mí me han pasado cosas, me han pasado cosas después de estos años, porque después tuve esa parte, Danega y campeonato, después montaba algún perro más, tuve mala suerte de tener un grado de algún perro lesionarse, otro también lo llevé en el último campeonato, eso fue hace tres años, pero, pero, yo todo lo que me, lo que me he propuesto, lo he realizado, hace cuatro años también, en este caso también, con el tema de la formación online, pues hace vídeo, vídeo llevo ya haciendo más tiempo, ¿no? Pero, ¿quién iba a decir que iba a pasar a lo del online? ¿Y todo el mundo en el online? Pues cuatro años llevo yo también que soy pionero, en este caso, con un formato innovador, haciendo vídeos en directo, porque soy de las personas que creo que, si hay arte, uno tendría que ser capaz de programarlo delante de una cámara para llegar y transmitir al que tiene enfrente, y en eso también, también fuimos, somos, hemos sido pioneros en tema de la formación, no había ninguna persona ponente en concreto que fuese capaz de ir a algún país o algo y decir que, oye, tengo el soporte para después darle la continuidad a la persona que, a la persona que, que quiera, y también hay la crítica en este caso del sector, donde va este, el de la gorra, haciendo vídeos para arriba, lo hago tal, y al final, al final, durante el COVID, yo tenía todo montado, absolutamente todo montado, tema de los cursos, todo, pero no me pareció ético en concreto ponerme a vender cursos de información online, me parecía el momento ético de ayudar, fue cuando se me ocurrió entonces, quédate en tu casa con tu perro, otra idea, y, y bueno, y eso, pero siempre, en mi vida, he, he, he inventado. Ok, fíjate que es muy interesante eso que, eso que mencionas, este, que la gente se lo crea, ¿no? Que tengas la ilusión, de que tengas la meta, y muchas, muchas personas se quiebran ante los primeros tropiezos, ¿no? a veces, no, lo que yo he visto, no basta con tener el perro ideal, este, como tú bien lo dices, todo el mundo lo dice también, hay muchas formas de hacer que un perro haga algo, ¿no? tenemos un collage ahí de herramientas para lograr lo que queremos de un perro, y cada perro es diferente como individuo, pero lo fregón, ahora sí, como decimos acá, lo chingón de ti es que, pues, a pesar de que tuviste tropiezos y que tuvo gente que te quiso meter ahí el pie, reventar al perro, y digamos, tú no echaste para atrás, sino que dijiste, yo creo en mí, creo en este perro, y esto, yo voy sobre esta meta y vamos adelante, eso, la verdad, ojalá la gente que te está escuchando ahorita y que te va a escuchar, pues, le llegue un poquito de esto, esto se me hace como que muy importante, muy puntual, porque cuántas personas no conocemos que ante el primer tropiezo dicen, sabes que yo, esto no es para mí, este, yo mejor sigo entrenando y me llevo mi perro y demás, y aquí eso de las competencias es mucha adrenalina, muchas cosas, algunos hasta desertan de entre narices, sabes que yo no quiero que me estén regañando y que me estén diciendo de cosas, a lo mejor no voy y se acabó, entonces, la verdad, creo que es algo muy importante y muy bueno que la gente que te escuche decir esto y que vea hasta hasta dónde llegaste, qué tipo de puntuación tuvo ese perro en Bélgica después de que, pues decían, vamos a hacer carnitas con él prácticamente, o sea, eso es algo importante y creo que tiene mucho que ver con la personalidad de cada quien, de tener esa garra de decir lo quiero hacer y no me importa lo que digan los demás, eso es lo que tú dices, pero yo en mi mente tengo esto y no voy a parar y no voy a parar y voy a seguir trabajando, trabajando, trabajando hasta lograrlo, creo que eso está muy padre. Es la mentalidad, Emilio, es la mentalidad, tú es lo que has, que el otro día estuvimos hablando un montón de tiempo también, que has viajado por todo el mundo con el trabajo que tú también realizas, cuántas dificultades te vas a encontrar en el camino y donde unos deciden qué de hacer, otros avanzan y al final el que avanza se encuentra en el desierto pero a lo mejor si supera el desierto ahí está el oasis, ¿sabes? Entonces, ante los momentos siempre de dificultad, yo siempre digo el palante, palante, es un mantra, es un mantra que me digo a mí mismo porque yo en esto, sobre todo este año he pasado, he pasado, llevo unos años jodido, que no he estado en el mejor momento de mi vida en concreto pero es importante el pensar a sí mismo que la vida viene, la vida te da hostia como panes de pueblo pero todo pasa, todo pasa y pensar en este caso que las dificultades que vengan en el camino lo que van a ser son obstáculos que uno tiene que saltar y eso te va a hacer generar y ser mejor, ser mejor como persona, ver la vida de otra manera, yo no veo la vida ahora con la edad que tengo como la veía hace un tiempo ni con las circunstancias que me han pasado, a mí me ha cambiado muchísimo el tema de la vida ahora, sin más el tema de, yo por ejemplo lo decía el otro día, el tema de las entrevistas o entrevistar a alguna persona como he hecho, que hay que bajarse, intentar que brille en este caso la persona que tienes enfrente con las preguntas que tú le preguntes, yo eso hace unos años no lo hubiera hecho porque a lo mejor tenía el ego demasiado alto, ¿no? Entonces las circunstancias de la vida te van poniendo, te van colocando, vas reflexionando, vas pensando y eso a mí entenderlo bonito. Y después otra cosa, yo creo que la sociedad ahora, ahora tenemos más Facebook, más redes sociales, más información tal, pero hay una cosa, hay una cosa que las personas ahora, yo creo que los chavales y todo, tienen menos fortaleza mental, o sea, menos fortaleza mental. y eso es importante fortalecerlo. Vemos una película en el cine, una hora y media, el tío nace, crece, se liga a la rubia como al moreno tal, tienen un hijo y comen perdices, todo eso en una hora y media. Entonces las personas quieren, las personas actualmente quieren el ya, ya, quiero hacer esto y quiere ser ya, quiero hacer, ¿y qué ocurre? y se frustran, se frustran, se frustran y rápidamente abandonan, abandonan y no están, y no están de, no están de, no están de, de coco y al final lo que mueve todo es el coco, el coco. Había un amigo mío que era, que era, un amigo no, era un conocido que era psicólogo de alto rendimiento y estábamos un día en un centro alto de rendimiento aquí en un, en un lugar esto de la, de la espiragua y decíamos y había unos chavales y decían, mira ese de ahí tiene, tiene unas cualidades físicas en la hostia, aquel, este tiene mejores cualidades físicas pero aquel tiene mejor cabeza, aquel llegará, este no, porque al final lo que determina es la, la cabeza, yo no soy un tío, yo no soy un tío técnico, cada vez con el paso del tiempo cada vez mejor un poco más la técnica con los perros, pero cuando me propongo una cosa me tienen que, me tienen que, que matar, o sea, para, me tenían que matar para quitarme de ahí, como yo tenga el enfoque voy a, a hierro, a por eso, y eso es lo que dictamina él, en este caso, la, esa barrera, él, él, esa pizca de, de, de locura, entonces, tú este, obviamente piensas que es mejor el, el carácter que, que cualquier otra cosa que se pueda meter, ¿no? O sea, incluso, creo que lo mencionabas que era tener el, el corazón de león en el cuerpo de pichón y no con lo contrario, Ah, sí, yo eso decía, ¿no? Hay personas que tienen alma de, alma, alma, ¿cómo era? Cuerpo de león tienen cuerpo de león en alma de gorrión y lo suyo es tener alma de león aunque tengas un cuerpo de gorrión. Exacto. Obviamente, si tienes alma de león en cuerpo de león, eso es la hostia. Pero al final, al final, al final, lo que discamina el éxito o el fracaso es, en este caso, nadie nace con un don, eso yo no estoy de acuerdo. Nace, nadie nace con un don porque, en este caso, para hacer las cosas, el don, el don, llega un momento que el don no se sustenta solo. Tú te necesitas tener una constancia, un hábito de trabajo porque con la constancia y el hábito del trabajo, al final, al final, aparece, aparece el don. Michael Jordan no le enseñaron en sexta, ¿por qué enseñó en sexta? Porque tiró, yo que sé cuántos tiros, tiraría y fallaba. Al final, es la constancia y eso es lo que marca la diferencia. Muchas veces, las personas en el mundo del perro con todo, se piensa que es un don, un don. No, no es un don. A mí me gusta mucho trabajo, me gusta mucho trabajo, aprender mucho, muchas cosas, muchas horas, muchas horas, muchos perros tocados, muchos tal, muchos, no dormir por las noches, porque ya te digo que muchas cosas que yo, toda esa etapa que yo tuve ahí, tuve que sacarlo yo solo, ¿eh? yo tuve que sacarlo solo, yo hay muchas cosas, hay algunos amigos míos que me ven, por ejemplo, con Pepe Gordillo, que amigo mío, hoy estaba con Enrique también, o tal, me dice, Pacheco, en la defensa, yo que tienes que escoger la correa de esta manera, y yo le he dicho, si muchas veces no, no he tenido, no he tenido, no he tenido un profesor que me haya dicho esto, 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 ¿entiendes? Entonces he tenido que tirar de lo que sabía de hacerlo, y bueno, y he tenido, medianamente más, he tenido, he tenido un pelín de, un pelín de, de suerte, pero al final y al cabo, yo con el paso del tiempo no me da cuenta que los, que los que están por ahí arriba, hacen eso, el camino está ahí, hay unos que abren el camino, y otros que siguen, hay esos que abren con lo tal, pero los que están ahí adelante abren el camino, y tienen ideas creativas y la palpa, pues, yo creo que eso lo, para mí eso es lo más importante, no en este caso después resulta orinar. Ok, hubo algún momento en que tú recuerdas algún tropiezo que dijiste, sabes que ya no quiero saber de esto, ya. Sí, mucho. ¿Sí? ¿Recuerdas algún momento en especial que tú dijiste, te encontraste así ya con tu parte con pared, que decías, no avanzo? Abanzo no, en el sentido, por ejemplo, que esto date cuenta que no hay, esto es muy duro en concreto, porque no hay una retribución económica, tienes que dedicarle mucho en este caso tiempo, después si tienes familia y todo eso. entonces es importante, es importante también al coco, bueno, por tomarse un poco de relax, no relax, pero piensa que hay que sacar mucho, mucho tiempo y si, yo había momentos que he parado, he parado y he dicho, bueno, pues ya no entreno más, más el perro, en un tiempo, pero bueno, te reciclas un poco, vuelves otra vez y dice, bueno, ahora hago otra cosa, o invento o intenta estirar por otro lado, pero si había momentos, claro que había momentos, en un campeonato del mundo, por ejemplo, un campeonato del mundo que me tocó, me tocó, hice un cero en el rastro, cero, cero, el rastro de nuestra tanda, éramos 6 o 7 y solamente aprobó el carche, carche, saco 96, yo cuando vi el terreno aquel, eso fue en 2012, dije, ese es el concreto, después de haber estado un montón de tiempo esperando, porque tenía el perro, tenía la perra en celos, en concreto, me dejaron para el último también, bueno, cosas que hay que vivir en un mundial, ¿sabes? aquello era, aquello el terreno, bueno, no era implácticamente porque hubo una persona en este caso, que amigo mío también, esa con 96, no, recién un 96, todos los demás catearon, o sea, suspendieron todo el rastro, lo de la tanda, yo cuando vi aquello, dije, me voy a mi casa, porque yo no había, aquello era estratosférico, rastrear ahí, y bueno, aprendí un montón, ahí. se aprende de esos fracasos también, ¿no? ¿Cómo prepararte? ¿Cómo prepararte? Eso también es algo importante, lograr este, hacer de un tropiezo una experiencia, ¿no? Tomarlo como una experiencia, como un aprendizaje, porque si lo toma uno como un trauma, ya, olvídate, no, no sales de ahí. este, tu primer campeonato, este, ¿cómo fue? ¿Cómo fuiste preparado? ¿Lograste dormir ese día? ¿Ibas con alguna seguridad? ¿Fue una sorpresa para ti? ¿Una agradable sorpresa? ¿O cómo fue? Pues mira, el primer, creo que el primer, mira cómo funciona, mira cómo fue, ¿eh? El primer, el, yo trabajaba en una fábrica, yo trabajaba en una fábrica, en una fábrica de, de aire acondicionado, una multinacional, también viajaba también, bueno, el tema de, de los autobuses y todo eso. Y resulta que yo, bueno, después de esas fábricas en concreto, hubo una enfermedad profesional y eso es otra cosa que se habló, pero bueno, son circunstancias de la vida que también te explico que van relacionadas porque tienes que luchar. Porque en concreto, bueno, pues, ahí se nos detectó un tema de una enfermedad profesional y todas esas cosas y resulta que de los 180 y tantos tíos, al final, el que dio la cara fui yo. Fui yo y al final que se encontró en la calle fui yo. Y era una empresa que me quería haber patrocinado inclusive para un campeonato del mundo y después dijeron que el tema de los brazos, que yo tenía un tema de problemas que tuve, tuve un año y pico en recuperación con un montón de compañeros que tenían problemas de, de eso, que le mando también saludo a todos estos que no dieron la cara porque muchas veces ante el miedo y también aprendí mucho porque decía, joder, joder, como las personas con el miedo tiran para atrás, ¿no? y se buscan excusas, ¿no? Y buscan excusas y al final, y al final la vida es corta, al final la vida es muy corta y uno tiene que hacer la vida lo que le lleva el corazón y lo que éticamente sea lo correcto, ¿vale? ¿y por qué te cuento eso? Porque se une todo, es lo mismo, donde tíos tiran para adelante otros se quedan, por las razones que sean, por las excusas, por los miedos que tengan y tal, y entonces el tema del campeonato, volviendo, no me dejaron, no me dejaron ni el pedir un día para ir al, tú sabes que los entrenamientos son el viernes, el viernes, pues empieza por ejemplo un viernes, el viernes, el juego el viernes, pues yo recuerdo que tuve que salir, me tocó por la noche, por la tarde de trabajar, yo me acuerdo que estaba André, André el bombero, amigo mío también, juez también, ha sido campeón también aquí del Verga, y lo llamé yo, él juzgaba, y le dije, oye, cógeme el número del sorteo, porque yo no puedo, yo no puedo hacer entrenamiento oficial, no puedo hacer entrenamiento, salí de mi casa a las once de la noche, tenía mil, doscientos, mil, yo pienso, arriba, mil y pico de kilómetros, sin GPS ni leche, tenía a mi mujer por el toce también que estaba mala, y me dijo que, que como que me iba yo al campeonato, y le dije que sí, que me iba, que ella estaba con fiebre, que la fiebre podía, estas son las cosas que se encuentran en el camino, que con la fiebre sí, que mañana estaría mejor el otro, pero que yo iba trabajando para ir al campeonato, y ahí podía haber tirado para atrás, y podía haber dicho, bueno, pues no voy y tal, para allí me fui, me fui y llegué por la mañana, media hora antes de estar en la pista, creo, para entrar, y, 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 y bueno, no, eso fue en Madrid, no me acuerdo, eso fue en Madrid, sí, fue en Madrid primero, eso es, y pasó eso, y bueno, y salí con Germán, recuerdo que salí con Germán García, creo que recordar, que a Germán, Germán es leyenda viva, en este caso del mundo del perro, que a Germán tiene un, y para mí eso era un subidón, pues empatamos también a punto, en la obediencia, sin perro con ocertar, y, y fue súper, o sea, eso fue, eso fue, tuve que dormir también en el coche, porque no tenía dinero, porque no tenía dinero, caray, es así, y este, y ya entrando en pista, hubo algún, digo, para la gente que lo oye, y a veces tienen un poco de pánico escénico, este, pero a ver, algunos somos como que adictos a la adrenalina, pero hay otros como que, bueno, la adrenalina nos despierta, otros como que nos duerme un poquitín, ¿cómo fue tu paso, tu relación con la adrenalina, cuando entraste ya a pista, digamos, a hacer la obediencia, y la protección, pero lo primero que hiciste, no sé en qué orden fue, y viste toda la gente, el público, los jueces, y dijiste, bueno, ya llegó el momento, ahora es cuando, ¿qué pasó por tu mente ahí? Ahí lo que hago yo, lo que hago yo mismo, yo descubrí, o sea, hay una cosa que, mira, hay una cosa que, yo soy friki en esas cosas, ¿no? Yo, tú te acuerdas, no sé, tú has visto la película de, yo el halcón, de Silvestre Stallone, el del camión, ah, sí, ya lo vi, sí, sí, bueno, el del camión, pues hay una escena, y la recuerdo, ¿no? Cuando está el trailer detrás, el camión, le están haciendo la entrevista a Silvestre Stallone, y dice que él, cuando entraba a competir con los cursos, porque yo soy un enamorado de las películas, de estas cosas, ¿no? Me gusta mucho, y él decía que, él tenía la capacidad, y giraba la gorra, y él se convertía, tengo una imagen en la cabeza, pero como, decía, me convierto en un camión, soy como una máquina, y daba el pío atrás, al trailer que tenía, un trailer rojo, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas, y el pensamiento, es muy importante, es muy importante, el, 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 o sea, ese miedo que tú tienes escénico, si tú lo sustituyes por otra cosa, y te metes buenas sensaciones con la música, visualizas, y haces tipo de cosas, y lo metes en tu cabeza, y eres capaz, por ejemplo, de entrenar la pista antes, visualizar que llevas el perro con la música, tal, llega un momento, que si eso lo hace muchas veces, y te metes en ese estado emocional, y lo has entrenado, el cuerpo, la, la, la memoria muscular, o sea, la, la, la mente tiene memoria, el problema es que cuando nosotros vamos a la competición, y tú no, y, y, y resulta que no pasas por esa emoción, de la adrenalina, y previamente, no, no, no has ensayado, todos los pasos, tal, que pasa cuando aparece el miedo, que te comen los pasos, que el perro ve que tu vea, que tal, si tú eres capaz también de vivirlo como en un entrenamiento, en un entrenamiento, muchas veces yo, me pongo en la tesitura, como si fuese, por ejemplo, en la pista, tengo que hacer esto para arriba, y un ritual, ¿qué ocurre? Que cuando tú haces eso, el cuerpo, se pone una tesitura, y yo te puedo decir que no me, no me, no, al principio sí me afectaba, pero ya después no me afecta cuando estoy dentro, porque es como una película, es una película, y si tú reproduces la película, el que, el que está ahí al lado no, o sea, eso, eso a lo mejor las personas que me estén escuchando, yo voy a poner un ejemplo, por ejemplo, tú estás con el, en el, en la playa con el perro, y estás súper, ¿no? Y el perro dice, hostias, que guay aquí, el perro me hace de todo, el perro está contento, va conmigo, va a FUS, y tú dices, y ahora, ¿por qué la pista de entrenamiento no? ¿Por qué? Pues la pista de entrenamiento, la única diferencia es que el estado emocional que tú tienes en la playa, es uno, y allí tienes otro, el compromiso, el miedo, lo que sea, todo eso hay que entrenarlo, y eso es lo que, eso es lo que, eso es lo que yo hablo, si eres capaz de reproducir y meterte en el coco como estuvieras en la playa, tu cuerpo, porque el cuerpo habla a través de los pensamientos que tú te metes en el coco, y si tú en el coco te metes, que tienes miedo, que no sé qué, no sé cuánto, tu cuerpo titubeará, y el perro en esa circunstancia se da cuenta, se da cuenta, y entonces, para mí eso es lo fundamental al principio, y la semana antes, meterme cosas, visualizar, imaginar, para arriba, abajo, y cuando llega el momento, pues, sí, entonces, el perro siente tu nerviosismo, el perro conecta contigo, sabe, este, que está seguro, que no está seguro, creo que se lo transmites, lo he visto, me ha tocado verlo, y sí, confirmo que es así, y si tú le transmites seguridad a tu perro, o él te siente seguro, pues va a ejecutarlo todo, como cuando estás, dando el ejemplo de la playa, y se ha apostado, todo es felicidad, todos estamos a gusto, y si algo le noto al día, algo le noto aquí a, a mi socio que no está, y el perro lo siente, y lo refleja, sí, es algo muy interesante, ya cuando, cuando te entregaron tus calificaciones, ya, este, sabías que ibas a subir al podio, digamos, el momento de la premiación que te entregan, no sé si, me imagino que va a ser una copa, ¿qué pasó por tu mente a ella, después de, tanto esfuerzo, después de, tanto tropiezo, de tanto sacrificio, llega el momento en que, pues has premiado, ¿qué pasa por tu mente? Obviamente deben ser cosas muy agradables, pero tú en particular, ¿qué sentiste en ese momento? Yo después te voy a explicar, el tema de las copas y todas esas cosas, a mí nunca me, no me, no me, no me llama la atención, o sea, no me ha llamado mucho el tema de la atención de las copas, de las fotos, nunca me, no me ha llamado eso la atención, si me llama en este caso la atención el de que has marcado objetivos y las has conseguido, y en este caso, no traicionándote, eso sí es importante para mí, no traicionando mi manera, lo que yo, lo que yo sentía, ¿no? en eso estoy súper contento, súper contento, y es una de las cosas que he conseguido, que está, después la vida vamos, etapa, vamos a hacer una cosa, la con un perro, la con otro, ahora tengo un cachorro, un pasto de manco, con diez meses, pero en ese aspecto estoy muy contento porque, porque no me he traicionado, o sea, no, no me he traicionado, yo en concreto tenía en mi mente una serie de cosas y lo plasmé y lo conseguí, eh, el campeonato, pues sí, bueno, hace, no sé cuánto fue, en el 2012, fue, así ya a los siete ocho años, ¿no? En el último campeonato que participó fue hace tres años que se consiguió meter un perro, después en este caso era un perro que no era, era un perro que podía estar ahí arriba, ¿vale? no era, no era, todo el mundo, yo sí para eso soy muy claro, también, cuando un perro, el perro si es bueno, digo que es bueno, pero si es medio, es medio, o sea, no es en ese aspecto, no, digo la, digo la verdad, no, no intento maquillar, ni, obviamente, si el perro es medio y yo como, como entrenador, pues consigo que el perro suba un poco, pero después la calidad de perro sale después en la pizza, pero ahí eso es una sensación, en Emilio la, eso, esa vez que has podido, que has llegado, que las has conseguido, que, pero no, no, no las copas, ni, eso no me, eso a mí no, es más, no, no conservo ni piquetas del rastro, de los campeonatos que he ido, ni las copas por ahí, están ahí en, hace poco las cogió mi madre y tal, pero no, eso a mí no me, no me, ni la foto, ni nada, no, no soy un tío muy de eso. Wow, interesante, pero, yo creo no debe ser, no deja de ser reconfortable, ¿no? Saber que tienes ese momento, que porque trabajaste para él, aunque no sea el momento de la foto, ves culminado algo, este, pero bueno, es interesante ver ese punto de vista, ya este, terminando en la cuestión de las copas, y de todo esto, ¿cómo es que te nace, a ti, el, el hacer un, un curso, en empezar a, a enseñar tu, tu método, ¿cómo, cómo aparece eso en tu mente? Bueno, yo empecé, bueno, empecé a, hubo una, una, te voy a explicar, hubo una transformación importante, porque yo cuando, cuando te voy a explicar, y soy claro, yo gané campeonato, pero en sí, hice cosas, como vuelvo a decir, de cuenta, que yo llego, y, en, en dos, creo que a los dos años, cuando metí el primer perro, que fue el cuarto, cuarto, y después tercero, y después la de primero, y tal, y entonces yo, ¿cómo te quiero decir? Es como si tú llegas a decir una cosa, tú crees que, que estás con el tema de la música, pues imagínate, hablas y encontrame un tío que, y tú digas, ché, este tío toca de, no sé, toca virtuosamente, y el tío tal, y tú le preguntas, y te dice el tío, pues no sé, no sé, no sé las partituras, cómo hay por detrás, no sé, ¿entiendes? Porque hay personas que yo tengo amigos míos, que son músicos, que no saben descifrar las partituras, no saben, no sé cómo lo llaman, no saben el, no me pasó exactamente igual, porque yo hice cosas, y yo, y algunos me preguntaban, me decían, Pacheco, ¿cómo? y yo decía, pues no sé, o sea, no sé, no sé en sí, las partituras que hay por detrás, en concreto, cómo llegaba a montarla, pero si hay una cosa, es cierto, tiene casualidades, que si uno va a ir a un campeonato, imagínate, yo no puedo saber a lo mejor, en ese momento, cómo había conseguido hacer cosas, el fuzca, el perro, por el perro, date cuenta que yo, cuando empecé a entrenar en el perro, en concreto, empecé a ver, y veía, y resulta que, que un día tuve un conflicto con el perro, y le metí al perro, le metí al perro, y empezaba y le metí, al perro, me frustré y le metí, tal, y me fui a mi casa, y decía, pero si yo no, yo esto no lo he hecho nunca, tú, o sea, no lo, y ¿sabes qué dije? Pues me dejé, me dejaba, llegué por uno, por otro, por otro, y dije, voy a hacer, voy a hacer lo que yo, lo que yo tenga en la cabeza, no quiero que me digas tú nada, ni tal, ni tal, ni nada, voy a hacer lo que me salga, si me equivoco, me equivoco yo, pero sobre todo las sensaciones, ¿eh? Y resulta que en el stay, en concreto, el ejercicio, te pongo un ejemplo, en el ejercicio, lo importante es que la emoción, me miro mucho la emoción, tenía un perro que en el stay, el rabo, le había montado, y el perro metía el rabo por debajo del malí, y se quedaba acojonado, porque le había presionado al perro, un día en el río, me di cuenta en el río, que los perros, que el perro, pues, ¿saben los ríos cómo se ponen? Los perros, son potentes, y me di cuenta que, que digo, hostia, mira el perro, se quedas quieto en el agua, tío, se quedas quieto en el agua, y mira la emoción del perro, y mira el rabo como está y tal, y pienso, ¿y si yo cogiera esta emoción del río y la metiera dentro, en el ejercicio? Que yo posteriormente, por esa época, yo hacía cosas, hacía cosas, que actualmente se hacen, del tema del ladrillo, del tema de todo un montón de cosas, que se hacían, era para meter buenas sensaciones dentro del ejercicio, y a mí nadie me lo explicó, y yo conseguí meter ese perro, que alguno, en el campeonato, me dijo, para chicos, ¿cómo has conseguido que este perro, que tenía el rabo así, vaya con un escorpión arriba, y en el steak tenga el rabo con un escorpión arriba? Y decía, la emoción, me iba al río, reproducía el lenguaje corporal exactamente igual, y pasa una cosa, he montado perros míos en el río, en el steak, para que lo sepa, porque en el steak es más fácil, si tú estás en el río andando, y tienes 30 centímetros, 40, un perro nunca se va a tumbar en plat, por ejemplo, y entonces ahí, el estado límico del perro es muy potente, si yo le hago el pie, el agua está arriba, el perro caza, o sea, condición en este caso, en los comandos, con la sensación del agua, y si tú eres capaz de poder reproducir en la prueba, o en el sitio, tu lenguaje corporal, el perro piensa que está en la playa, o en el río, porque tú se lo transmites con el cuerpo, yo he hecho cosas, por ejemplo, he ido a un campo de entrenamiento, importante, tú llevas los deberes hechos ya, llevas los deberes hechos, lo que uno tiene que conseguir, cuando va a un campo, entreno, en una competición, es capturar el estado anímico, si tú has estudiado durante todo un año, tú estás preparado, llevas preparado, en el examen lo que tú tienes que, hay que trabajar el estado anímico, en concreto tuyo, que tú llegas y digas, digas y decirte, hostia Emilio, que lo vas a hacer super, que mira esto para arriba, esto para abajo, tal, pues los perros, yo he ido al campeonato, y no he entrenado, el perro, no he entrenado algunos, porque he llegado tarde, o llegaba, ¿entiendes? he sacado al perro, he cogido el perro, lo he puesto en plat, le he puesto un macuto, cualquier cosa, qué condición, o mantener el río, cualquier cosa, y hace el perro, clac, 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 las emociones, digo, tengo la emoción del río, pero sí, aquí va como una, va, porque los perros donde fallan, es porque el estado anímico, no es el mismo, y entonces yo potencio, en las últimas dos semanas, yo me potencio, en mi estado anímico interior, de coco, pero al perro, le tengo que meter sensaciones, que al perro lo lleven a, a tope, porque ahí es donde realmente, se gana o se pierde, en la competición, en las últimas dos semanas, te pones nervioso, y aparecen las presiones, y como, si metes una presión, o metes cualquier tipo de cosas, no tienes tiempo, literal, para, para solucionarlo. Ok, ok, muy interesante, este, fíjate, siempre es, es muy interesante conocer, los puntos de vista, y, sus formaciones, de las personas que han llegado, a conseguir un campeonato, pero sobre todo, también la gente que, tiene tanta, empatía con los perros, tanta comunicación con los perros, ahora, ya, como punto final, cuéntanos un poquito, de tu, tu experiencia, con el Mali, no es, cómo lo ves, cómo, cómo llegó contigo, ya más o menos, nos abriste el panorama, cómo lo ves en el deporte, en qué momento está ahorita, y, cómo lo ves en el futuro, para dónde va. bueno, pues yo, el tema del Mali, el Mali es como, cómo te explico, el Mali es como, como ese amor, ese amor que, que lo amas, pero hay veces que lo odias, o sea, en este caso, ese es el Mali, ¿no? el Mali, que tiene una sensibilidad brutal, tienes que tener una sensibilidad brutal, tienes que, tienes que ser, yo hablo muchas veces más, como más hippie, más, hay que dejarle pasarle mucho la mano, a ver, es muy preocupa muchas cosas, ve el mundo, ve el mundo, cuando otros perros van por la calle, cuando son cachorros, y van, no ven el mundo exterior, ¿no? el Mali, se da cuenta de todo, se da cuenta, es un periodo ese, de la socialización, donde uno tiene que tener mucha, mucha empatía, le hace mucha cuenta, también del mundo que ve, anticiparse, anticiparse a ver el mundo que ve el Mali, y aún así, hay veces que, que, que dices, hostias, hostias, vaya, vaya la raza, ¿no? Eso es la diferencia del pasto alemán, el pasto alemán lo llevas como 4 o 5 meses, obviamente, hay estímulos que le causan, pero no tiene esa inestabilidad, ¿no? Yo te hablo después de, de haber tocado también mucho Malinois, ¿no? De haber tenido perros que, con buenos, con buenos pederí, de haber tenido perros que no tenían pederí tampoco, pero hay, una serie de características en la raza que, 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 bueno, que están presentes, ¿no? Y el tema de cuando te equivocas, o sea, con el Mali, y el Mali es, mira, tengo aquí un libro, el Mali y los perros, no en general, ¿no? pero el Mali, tiene un montón de páginas, tú vas teniendo conflicto, pues vas cogiendo y vas apuntando la página, eso no se olvida, el día, imagínate, yo tuve un día un conflicto con un perro, para la hora de, la hora de, de meterlo en el, en el coche, y, y recuerdo que toda la vida después el perro se, el Mali, me rehúguía del coche, a ver, mira que le hice cosas después, pero, pero son así, son así, eso es bueno saberlo, porque el Mali, yo también tengo un poco, yo creo que me llevo bien con el Mali y todo eso, porque yo pienso mucho en imágenes, ¿no? Y los perros piensan en imágenes, y, 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 tengo esa, es un poco la sensibilidad de la emoción y todo eso, ¿no? Pero, eso hay veces que te saca de, de que si yo, tengo mucho perro, muy malo, muy malo, con miedo, con tal, inseguridad, mal y tal, que he conseguido que brillen, pero en sí, en sí, no había, no, o sea, muchísimas horas con el, con el, con el perro, y lo que le puedo decir a las personas en este caso, por el tema del Mali, eh, pero bueno, eh, que hay que tener sensibilidad, hay que tener mucha sensibilidad, mucha paciencia, mucha mano derecha, o izquierda, no sé si hay como se dice también, y, y, y déjalo madurar, ¿ok? Muy importante, muy importante, esto es otra cosa importante para los chavales también, como hay tanto vídeo, ahí está el Working Doll, toda la página, todas las personas ven los campeonatos, y todo lo que hablamos, meter un perro en un campeonato son tres años, de prepararlo, si corres, entonces hay que tener paciencia, mucha paciencia, y los perros los revientan, o sea, los revientan de, algunos chavales de las ganas que tienen, pero los saturan, y el perro no crece, no crece, la emoción no crece, hay que, los perros hay que ir subiendo, de emoción, porque la emoción, si tú tienes un perro que va a subir de emoción, quizás lo mejor los ejercicios lo hagas de una manera, de otra, a lo mejor va a tener más, a lo mejor va a tener tanta precisión, pero vas a tener perro, de la otra manera, no llega, no sé, porque la precisión se llega con muchísimo trabajo, que bien no toca mucho perro, pero primero hay que enseñarle también a los chavales, que igual que a los perros hay que subirlo, ellos también tienen que subirse, y saber, que aquí las hostias, pues, tanto, no te van a salir las cosas a la primera, nunca, te van a salir las cosas a la primera, el compararse también, Emilio, yo no sé si tú andas en moto, yo andaba antes en moto también, era una afición mía, y andaba mucho allá a los circuitos en moto, si un tío anda delante tuya, anda más, y anda más, y un rápido, no vayas detrás, no vayas detrás, no te, no te, porque te vas, te vas a caer, ve a tu ritmo, y qué ocurre, con toda la información que hay en internet, con todos los vídeos, ahora coge una persona, un cachorro, ve a un tío, en Finlandia, tal, arriba, tal, o un entrenamiento de uno, y ahora va al perro, y, 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 y se la lía, y se lo carga, entonces, todo eso, Emilio, del, del, y después otra cosa que tú más comentaron, el tema de, bueno, el tema de las modas, el tema de las modas, que, la cantidad de, por desgracia, ¿no?, de males que, 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 bueno, que acaban sus días abandonados, una mala crianza, es una raza que, que sí o sí hay que, la labor del criador, no criar con hembras que no, que no, que no esterilizará, esterilizarla, ahora se puede esterilizar, antes, bueno, pues antes, hace muchos años, y eso nos guste o no nos guste, pero había, así se ha hecho la selección con todos los animales, en este caso, de, con todos los animales que fueran de la tierra, pues, bueno, la selección era, porque no valía, pues no valía, pero ahora se puede esterilizar, se puede llamar a conciencia, se puede, todo eso, porque es una pena, después verlo, y el malo, es un perro que se queda ahí, sí, se queda con la emoción, como tenga miedo de cachorro y todo eso, es muy difícil sacarlo después, ok, bueno, pues muy interesante, Manuel, pues mira, pues te agradezco, ahí, este, bajita la mano, como decimos por acá, nos llevamos más de una hora, platicando, y podríamos llevarnos más tiempo todavía, este, sí, y quizá más adelante igual, este, tomaremos otro tema, poniendo, este, la votación a la gente, que les gustaría saber, y, por último, pues ya antes de agradecerte, haber estado con nosotros, nos puedes, este, dar un resumen de tus redes sociales, para la gente que te quiera seguir, este, de todos menos lo vamos a poner en la cabeza de la entrevista, pero, para la gente que quiera saber de tu método, quiera estar en contacto contigo, en fin. Bueno, yo tengo, en este caso tengo la, tengo, bueno, en redes sociales, Manuel Pacheco Ruda, tengo ahí una fanpage, el poder perfil personal también, ahí estoy trabajando también con el tema del, un poco del, en el, en el, en el YouTube, y después, bueno, a nivel de formación y eso, bueno, pues, partió seminario, también he estado por ahí, por México, también he andado por ahí, por Chile, estás aquí en España, en Portugal, en Polonia, en Estados Unidos también he ido a seminario, y de un tiempo para acá, lo que hago es que explico también metodología, a través de la formación, a través del, del online, en mi escuela, y bueno, tengo la capacidad en este caso, como estamos haciendo ahora con clases en directo, con un temario, con, con lecciones, con un audio, con podcast, bueno, que en este caso una persona se pueda formar a, a, a distancia, ¿no? Es sumamente importante eso, y explico, y a mí me vino también la idea, porque mira de dónde viene la idea esa también, todo va correlacionado, ¿no? Yo iba a Alemania, ¿no? Y, y bueno, tú, tú, has viajado, no estás muy bien con los perros, sabes que muchas veces el, el, el quedarte con un detalle de una correa, de cómo se toque, coge, un detallito, es mucho, es mucho dinero, Y resulta que yo iba para allá, ¿no? Y después me volvía, y decía, hostia, no puedo hablar ni, en concreto, tengo que agradecer mucho a Eka Che, también, que fui para allá, a Eka, a mí me enseñó mucho, y entonces, pues, decía, hostia, no puedo hablar, no puedo tener una conversación, no puedo preguntarle, aparte del idioma, tal, y yo cuando me venía de Alemania, me volvía con la cabeza y decía yo, hostia, y cuando apareció Facebook en 2012, 2010 o 2011, yo flipaba, Emilio, ¿por qué? porque podía hablar a tiempo real con las personas que, con la Patricia, con la neta, con el Eja, con el Roa, que también fue, ha sido juez del campeonato del mundo, a mí me decía, hostias, fite eso, eso era una ventana abierta, hace ocho años, no nueve años, ocho o nueve años, y yo ahí me fui rondando la cabeza, y decía yo, hostias, que, 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 que guay sería ser, poder tener contacto así, ¿no? y la circunstancia de la vida, en 2016, pues, pues, apareció el tema de, de la formación a través del online, pero fue también de allí, y a partir de la circunstancia, y empezase un tipo de formación, donde tocan muchos perros, y vídeos casi todos, Emilio, también importante, sin cortes, con un, con un teléfono, grabado, sin editar, a darle realismo, en este caso, para que la persona que lo vea, diga, hostias, es lo más parecido hasta, y ahí, y ahí andamos, también, eso, fuimos pioneros y todo eso, bueno, ahora ya en online, ha pegado al subidón, ha venido para quedarse, no el tema del COVID, ojalá hubiera sido por otra cosa, no por, por todo esto que te ha ocurrido, pero las pocas cosas buenas que trajo, pues sí, a ver, pues yo, Emilio, yo quiero, bueno, te quiero agradecer en este caso, que, que, que te hayas puesto en contacto conmigo, para el tema, para saber mi, un poco de, de mi vida, de la historia, y agradecer en este caso, al, al grupo que regentas, allí también en, en México, al Real Marinoes de México, lo tengo, lo estoy viendo aquí, y nada, muchas gracias, por tu ofrecimiento, el otro día también hablamos un montón de tiempo, sí, un montón de tiempo, otras cosas, y, no, pues mira, yo más bien quiero agradecerte a ti, la verdad es que, como tú lo dices, tienes, ya tenías otras invitaciones, te agradecemos mucho que hayas aceptado la nuestra, y, pues bueno, vamos a ver qué, qué planeamos más adelante, y, y qué bueno que, que, que estás con nosotros, y que sobre todo, pensaste más que nada en, en dar algo de ti, ¿no? dejar algo de ti aquí, y que, espero que caiga en, en buenas manos, que caiga, la gente lo comprenda muy bien, lo que quieres decir, porque eso se trata, ¿no? de generar un poquito de, de luz, de ayuda para la gente, que a veces tiene tropiezos, a veces no sabe cómo hacer las cosas, a veces no tiene una inspiración, y, todo esto da un poquito más de luz, a cualquiera que lo necesite, entonces, pues no, no me queda más que agradecerte, mucho, a nombre también de los otros administradores, que no pueden estar aquí, y, pues, pues venga, vamos a ver este, la técnica, Emilio, la técnica, importante la técnica, pero lo importante es el cuerpo de las personas, yo le digo a todas las personas, a mí cuando le preguntan, por un libro de adiestramiento, le digo, léte, léte historias de personas, que han conseguido grandes cosas, yo me leo todas las biografías de todos los, de todos los, de artistas, de deportistas, de élite, de personas que han conseguido, y hay un denominador común en todo ello, es el, el coco, o sea, el coco, el denominador común es el, el coco, y pasa una cosa, que, que si tenemos, o sea, mira qué importante es que han pasado por la vida, personas que han conseguido hacer cosas, que está en internet, que están plamadas sus obras, o sea, si tú eres capaz, de leerlo, y lo que hicieron esas personas, son conocimientos que estás escribiendo tú en esta vida, a una persona la ha llevado una vida hacerlo, eso, eso va a tener un potencial, y eso le digo yo a los chavales primero, a mí me preguntan, mira, Eckhart Che, yo cuando iba a los cursos, y con las personas, sabes que le preguntaba yo a Emilio a las personas, le preguntaba a los, yo le decía, pregunta un poco flicky, yo le decía, a lo mejor te podría preguntar a ti, Emilio, Te acuerdas lo que tenía en una conversación, te podía decir, hostias, y para lo más que tú había, en el Madison Square Garden, me decías, ¿no? Decías, bueno, ¿y tú qué lees Emilio? O sea, yo le preguntaba esto, oye, dime qué libro es el que lee, pero de perros no, de tal, y ¿sabe qué me recomiendo? Inteligencia Emocional de Coleman. Otro me recomendó, Matías Arra, Matías Arra era, la idea, ideas creativas, en este caso, del cerebro. Ese libro, cuando a mí se me ocurrió la idea de entrenar en el círculo grupo de Facebook, yo me llevé leyéndolo tres semanas, cuatro, porque yo pienso que cuando te lees cosas, después hay un periodo de tiempo donde vienen los flashes, las ideas creativas. Y yo cuando me ataco con un perro, imagínate, intento apartarlo, hago otras cosas, pero empiezo a leer cosas, ¡poc! Y a lo mejor te viene el flash, ahí dice tú, ¡hostias! Y hay una cosa que dice, que en ningún problema se soluciona al mismo estado emocional que se creó ese problema. Tienes que salirte. Y cuando te sale y eres capaz de verlo de otra perspectiva, te aparece el flash y dice, ¡hostia! Pues esto lo soluciono de esta manera. Eso no se explica en, eso no hay libros de adiestramiento que te expliquen eso. Muchas veces es muy lineal, ¿no? Es que ir en la caja, sí, todo eso, la psicología aprendizaje, tal, el castigo positivo, sí, todo es como una caja, ¿no? Pero porque uno consigue la costa y otro no la consiga. Claro. Hay otro mundo por detrás. Hay otro mundo por detrás. Sí, es cierto, muy cierto. Concuerdo mucho con eso. Pues bueno, pues muchas gracias por tu tiempo, Manuel. Y bueno, nos estamos viendo, te agradezco mucho en nombre de todos. No cortes la, este, voy a cortar la grabación y nos despedimos ahorita, ¿no? Bueno, Emilio, muchísimas gracias. Un saludo a todo, a todo a México, que me encantó cuando estuve por allí. Además, muchísimas gracias, voy a mandar también un saludo a mi amigo Armando, que estuvo por allí también, a, a todos los que, a todos los que, a todos los que conocí allí, que también fue, fue importante. Al doctor también, que era amigo de Armando también, con el criado de Rafael es potente. Y, y bueno, gracias a ti, a todo el grupo, y nada, para servirlo a lo que, a lo que queráis. Y Emilio, ya, ya vamos hablando, entonces. Ok. Un abrazo fuerte, Manuel. Un abrazo. Adiós, Emilio. Ok, ya corté yo, este, mi grabación, no la cortes tú todavía. Este, creo que tuve una pausa ahí. Bueno,